¿Qué es el mundo de la hostelería? Este año, Enjip Ferrero ha traído toda su oferta para el mundo de la hostelería. De hecho, es nuestra primera experiencia en este tipo de feria y queremos presentar a todos los profesionales de este sector nuestra proposición de valor, especialmente con la marca Nutella. Empezando con el mundo de los hoteles y con el mundo del buffet, del desayuno, tenemos toda nuestra gama de productos, tanto monodosis como Nutella con el dispensador para enriquecer y dar experiencia de gusto a los diferentes consumidores en el momento del desayuno. Tenemos un chef que está preparando unas cuantas recetas para todo el mundo de la restauración organizada para que se pueda también percibir Nutella como un ingrediente, como un elemento que da gusto a los momentos de postre dentro de los restaurantes. Y último, pero muy importante, es el momento para Ferrero de presentar el muffin relleno de Nutella, que es nuestra apuesta como compañía para entrar dentro del mundo de la bollería congelada. Entonces, tanto para ofrecerla a canales como panaderías, barres, pastelerías, como una vez más para momentos de desayunos o merienda dentro de establecimientos como pueden ser hoteles, restaurantes o estaciones de servicios, por ejemplo. Puedo decir que estamos muy contentos porque siendo hoy el segundo día, hemos visto ya ayer mucha afluencia a nuestro stand y de hecho la manera que tienen los clientes, un poco por curiosidad, un poco por conocimiento también de la marca y por interés, de la manera que tenemos de interactuar con ellos, de quedar con ellos para poder sentarnos incluso un momento y presentar con calma y hacer el momento clásico de degustación para que puedan ver en realidad y tocar con mano y saborear este tipo de producto o de receta. Es muy interesante, creo, y ayuda mucho a convencer a este tipo de profesional del mundo de la hostelería del valor añadido que podemos traer dentro de esta partnership.